Nuestra relación con la naturaleza y la tecnología, la manera de producir vino y alimentos, determina nuestra vida cotidiana y las relaciones que la animan. Una viticultura de tipo industrial con sus protocolos estandarizados y el uso de productos agroquímicos abre inevitablemente la puerta a un modelo de explotación de la naturaleza y de mercantilización de nuestras vidas. Al contrario, el movimiento del vino natural a través de la viticultura agroecológica o biodinámica nos invita a co-crear un nuevo círculo virtuoso entre calidad del ambiente, calidad del producto y calidad de las relaciones sociales. El escritor Luigi Veronelli fue uno de los inspiradores del retorno al vino natural en Italia. Hace más de una década creó el movimiento Tierra Libertad Critical Wine, basado en 12 puntos que sentimos como válidos para el nacimiento de la viticultura auténtica también en Argentina. Estos puntos son reactivar la relación entre el sabor y el saber hacer que lo crea, reapropiarnos de la sensorialidad y independencia del raciocinio, establecer nuevas relaciones entre productores y consumidores, desindustrializar la agricultura, combatir el gigantismo industrial, combatir los organismos genéticamente modificados, abreviar la cadena comercial, revitalizar la vida campesina, sostener la responsabilidad individual y la autostratificación, producir ideas simples para transformar la producción, luchar para la máxima trazabilidad de los productos y finalmente garantizar la transparencia de los precios. Creemos fuertemente que estos principios acá, en nuestro país, nos puedan guiar en la búsqueda de vino de lugar sincero y orgullosamente antiindustrial. ¡Gracias por ver el video!